Edward Cibriano Bueno, primeramente antes que todo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que me permite de estar en medio de cada uno de ustedes hombres y mujeres de honor estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes pero sobre todo muy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes y no solo por eso, porque también les permitió sus familias, sus esposas, sus hijos y una descendencia que ahora depende de ustedes aún todavía estoy muy agradecido con Dios, porque también soy salvadoreño también yo pasé esos 12 años de guerra en El Salvador recuerdo muy bien cada evento y cada cosa que sucedía en nuestra zona y tengo muy alto respeto por las autoridades, muy alto respeto por el gobierno muy alto respeto por las fuerzas armadas de nuestro país y sobre todo de este país, de esta nación, de Estados Unidos, de Norteamérica estoy muy agradecido de parte del Departamento de Policía, quiero darle gracias también a cada uno de ustedes soy parte del Clerc de Consul, soy parte del Consejo del Clero del Departamento de Policía no solamente en Los Ángeles, pero a nivel estatal y federal donde también compartimos los mismos ideales creemos que su servicio es sumamente importante para nuestra comunidad para nuestra nación y sobre todo para nuestra familia creemos firmemente que la ayuda de ustedes como veteranos es importante para nuestro país creemos que con la preparación, la capacitación y la experiencia que cada uno de ustedes tiene podemos lograr mucho más dentro de nuestras comunidades podemos lograr paz, tranquilidad podemos lograr cese a la criminalidad y podemos lograr lo que muchos no han logrado de sus comunidades podemos lograr el peace of mind, la paz mental y yo quiero agradecer sobre todo Sargento, es un honor poder estar con ustedes en esta tarde Sargento Moreno, es un honor, muchas gracias Cabo Guerra, muchas gracias Sargento, muchas gracias le agradezco muchísimo y a cada uno de ustedes que está acá yo sé que en el tiempo que vamos conociéndonos y vamos trabajando juntos vamos a ir conociéndonos quiero que ustedes también conozcan algunos jefes de policía gente muy importante dentro de nuestra comunidad para que podamos compartir ideas y podamos compartir planes de trabajo para nuestra comunidad donde ustedes puedan presentar sus propias ideas conforme a la necesidad que esté sucediendo en su comunidad cada uno de ustedes representa una comunidad diferente en su lugar, en su zona, por lo tanto la necesidad es diferente la necesidad que hay aquí con el Sargento es diferente que hay a la mía, es diferente que hay con ustedes por lo tanto debemos trabajar mutuamente, mano a mano junto a las autoridades para poder traer estos beneficios que existen dentro de nuestra comunidad pero que no llegan a nuestra comunidad por falta de hombres y mujeres de honor que estén dispuestos a seguir sirviendo a nuestro país a nuestra comunidad estoy muy agradecido Sargento créanme que les tengo muy alto respeto a ustedes que Dios tenga la gloria a mi papá también él sirvió allá en El Salvador también fue Sargento y para la obra y la gloria no tuve el privilegio de conocerlo personalmente pero si por ahí hay varias fotografías y estoy muy agradecido con el Señor bendigo también la vida de mi abuelo que descanse el paz también él prestó servicio allá en nuestro país como alcalde también en el gobierno y bueno y a cada uno de aquellas de mi familia que también prestaron servicio militar en su tiempo por acá Sargento tenemos algunas cosas que hemos traído para ustedes y quería pedir la autorización a ustedes para que el Sargento Moreno haga la honra también de pasar aquí al frente para que nos ayude a hacer entrega Sargento de estos reconocimientos que tenemos ahora para ustedes Sargento muchas gracias están creo que estos son los reconocimientos que están por acá y vamos a entregarlos en el orden que están ahí no sé cómo están puestos perfecto Sargento me gustaría que usted me hiciera el honor también de estar por acá junto con usted también para honrar a estos hombres que van a recibir este ¿dónde está mi asistente? capitana García por favor si puedes pasar por acá para que también me honres con tu presencia ella es mi mi secretaria mi asistente mi esposa mi ayuda idónea así que para que la conozcan de una buena vez y quiero presentarles este reconocimiento de parte de nuestra organización de parte también de lo que es el clero de la policía de Los Ángeles y también de parte de la ciudad en la que vivimos gracias Sargento voy a dar la lectura dice certificado de reconocimiento está en inglés dice United States Community Chaplain Association in the city of Los Ángeles presentarles acknowledgment tú y luego dice Sargento Veterano Fuerzas Armadas Salvadoreña Francisco López Marine Martínez perfecto has been recognized for outstanding service hard work in our communities discipline honor and courage given in our city in the city of Los Ángeles California thank you because your effort is not in vain mandíla muchas gracias gracias recibo esta preseda muy bonita la guardaré es un mural importante muchas gracias Sargento un honor María Sargento para la próxima pregunta de los secretarios por ahí por ahí por ahí de igual manera también queremos honrar al sargento instructor Adelmo Galdámez López un honor sargento a usted gracias por sus servicios también al cabo de Perano Fuerzas Hermanas Salvadoreñas Ernesto Argueta Velásquez también a nuestro amigo sargento muchas gracias gracias por su servicio muchas gracias de igual manera también queremos presentar el reconocimiento también para nuestro hermano y amigo veterano también Oscar Guerra sargento Martínez hágame el favor usted también viene un reconocimiento para mi sargento Salvador Moreno gracias por darme el privilegio de entregárselo yo también agradecerle un reconocimiento para usted igualmente una bendición de igual manera también quiero presentar este último reconocimiento a Alberto Alcabo Alberto Alberto Linares un honor gracias muchas gracias por su servicio gracias bueno quiero agradecer a cada uno de ustedes sargento sargento es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes bendigo la vida de cada uno de ustedes que el señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes le lleve de gloria en gloria de victoria en victoria y que sea el señor glorificándose en ustedes día a día en sus familias en sus trabajos en sus negocios y en todo lo que ustedes hagan le bendigo en el nombre de nuestro señor jesucristo amén que el señor le bendiga a cada uno de ustedes gracias hasta aquí mi tiempo también gracias muchas gracias mi mayor un honor quiero también aprovechar esta oportunidad para cederle el micrófono a la señora Miriam Burbano ella es escritora profesional y fundadora presidenta de la organización jóvenes escritores latinos y está este día aquí con nosotros porque nuestro gran comandante de esta organización mi general Soto Hernández él no pudo estar hoy conmigo aquí porque está teniendo otra fiesta en Nueva York de nosotros mismos me habló del proyecto de doña Miriam y me pareció interesante ella está trabajando para unas escuelas del Salvador y va a a imprimir un libro quiere un apoyo ella nos va a explicar un poco sobre el proyecto a mí me pareció fantástico a mi general también y a muchos con los que hemos hablado les parece interesante con ustedes doña Miriam muchísimas gracias muy buenas tardes a todos ustedes un gran honor para mí estar en este lugar que se siente como un lugar sagrado se siente como un lugar un lugar especial con gente como ustedes que de una manera o de otro han ayudado a su patria a su gente a estar donde están el día de hoy he trabajado con niños de El Salvador y les voy a nombrar algunos de ellos son niños de Nejapa y son niños de San Miguel tenemos cerca de 100 niños escribiendo en El Salvador queremos que los niños así como un día ustedes lloraron por la paz celebraron la paz y están agradecidos porque la guerra terminó que estos niños se comprometan con la educación para que ellos no tengan que sufrir las cosas que ustedes sufrieron nuestro siguiente proyecto será 100 jóvenes salvadoreños por la paz esperamos que este no sea el último día que estemos frente a ustedes que todos pongamos mano a mano corazón a corazón para que nuestros niños de El Salvador de Ecuador de Guatemala de los Estados Unidos de Honduras de Colombia sepan lo que es vivir en paz sepan lo que es estar agradecido y poder explorar la creatividad y la educación fuera de todo peligro que no tengan que temer por salir de sus casas o porque otro gobierno quiera atacar a sus pueblos y que ellos puedan usar su creatividad yo conozco muchas familias insignes de El Salvador aquí en los Estados Unidos psicólogos arquitectos ingenieros dos jovencitos que llegaron hace cinco años de San Salvador el día de hoy es un ingeniero y se llama Jorge González otro niño se llama Carlos González y está en una maestría investigando las células cancerígenas aquí en la universidad de Cal State y por qué les digo eso porque ellos tuvieron esa oportunidad de explorar su propia potencial y para ayudar al mundo así que estos jovencitos que están en este libro necesitan imprimir este libro allá en El Salvador en San Salvador para hacer llegar estos libros a Nejapa y a San Miguel todos los que el día de hoy puedan apoyar con este proyecto dejen su nombre escrito entreguenle su donación al al Sargento López y él se lo va a hacer llegar al al general Soto Hernández a mi general Soto Hernández él quiere que este libro llegue a las manos de estos niños para que ellos continúen trabajando en lo que es la paz la tranquilidad la academia la educación y el engrandecimiento del Salvador yo quisiera saber quién va a apoyar alzando su mano no importa la cantidad alzando su mano si usted va a apoyar con este proyecto muchísimas gracias muchas gracias un aplauso para todos los que van a apoyar el día de hoy en el libro este es solamente una muestra pero en el libro verdadero va a llevar la insignia y el nombre de esta organización lo va a imprimir el general Hernández Soto y lo va a hacer llegar a Nejapa y a El Salvador muchísimas gracias por su tiempo y por su contribución bueno por la confianza y el desempeño que están demostrando quiero hacer entrega de estímulos en esta tarde para cada uno de ustedes mi excelento por favor lo van nombrando en lista puede manchar los triunfos se necesitan sacrificios a usted no le van a dar cheques si no trabaja así es de que ya se va a ir el que va recibiendo el que va recibiendo su presea su reconocimiento no hay para todos porque esto se gana esto es ganado aquí van a ver ustedes el trabajo que ustedes han ido haciendo y por lo que han hecho se les ha calificado y van a recibir hoy una condecoración una 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 un reconocimiento a continuación vamos a dar lectura y van pasando aquí para recibir su certificado de ahí está ahí está su certificado de hombre trabajador voy a darle lectura a uno permítame el diploma que van a recibir dice de ápora militar de veteranos de seguridad pública diploma a soldado culano de tal por su alto espíritu de servicio como un animador de la organización manteniendo una constante comunicación por audio mensajería miren hasta por estar hablando y hablando cada rato a continuación los que vayan recibiendo su diploma van a regresar allá detrás están las rosas va a agarrar dos rosas y se las va a llevar a su esposa y si hay un acompañante con ella pues agarre dos para cada para cada para cada mujer de las que están en su mesa el primero en la lista su tarjeto Juan Ramón Fuente Policía Nacional Freddy Miranda Guardado subtergento Roberto Salazar Regalado su tarjeto perdón sargento primero Leonel Hidalgo Leonel Hidalgo sargento Salvador Moreno primero aquí primero aquí primero aquí primero aquí primero aquí está emocionado los esposas mi tarjeto felicidades sargento José Domingo Hernández sargento José Hernández su tarjeto José Amaya ¿está usted de azul? Carlos PNC Santos Elvira su tarjeto Policía Nacional Miguel Mejía Cabo PNC Alberto Linares su tarjeto Ricardo Hernández López sargento Roberto Aguillón Juan PNC Juan PNC Juan PNC Juan PNC J J J Sargento Adelmo Galdámez López aprovechando que vienen juntos acá no 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 Cabo Rafael Rivera Cabo Cruz Minero Guzmán Cabo Ernesto Arqueta Velázquez Subtergento Daniel Palma Soldado Francisco Morales Francisco Morales Soldado Eugenio Díaz Soldado Oscar Guerra Soldado John Steven Fernández Los que ya recibieron su certificado pueden pasar a sentarse Soldado Julio Vivas Sargento César García Morales Policía Nacional Civil Wilfredo Chávez Araníbal Somos un canal diferente Que te lleva las historias Que te harán Sentir El momento Que te hagan Sonido Vivo Los que es Fregunt Pacu景 L värlo No Vivo Quita Ir Grub 渡 Con Música Gracias. 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 Gracias.